Hola que tal amigos de youtube en este día pues les traigo el tutorial número 6 de nuestro canal tutos hugo como siempre pues les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal me dejen sus comentarios en mis redes sociales en twitter en facebook y en el canal de youtube y si les gusta mis vídeos pues me dejen un like ok pues bueno empezamos pues indagando por internet he encontrado pues un navegador o como ustedes lo quieran llamar explorador que se llama maxton clubs browser está en su versión beta el 4.2 punto 800 ok lo encontrado y pues yo lo he instalado es este que ustedes pues miran en pantalla me ha gustado mucho tiene unas funciones pues que a mí ya les digo me ha encantado ok y pues es un navegador muy rápido aparte de sus funciones no ocupa muchos recursos ok para los que los que quieran pues descargarse pues los dejaré el link de descarga en información del vídeo ok como ustedes pueden apreciar su interfaz es ésta al lado izquierdo donde yo estoy apuntando si yo le doy un clic los da la opción de poder sincronizar pues nuestros dispositivos tanto su celular o móvil como ustedes quieran llamar con su pc o también como le quieran llamar computadora ok y también nos da la opción de favoritos aquí nosotros como ustedes pueden apreciar yo los tengo del gmail facebook youtube google y el canal mío ok si ustedes pues quieren añadir más urls lo único que hacen es pegar aquí y dan en añadir ok y les quedará así como yo tengo en pantalla ok la tercera opción es esta que los da pues el modo de descarga que cuando descarguemos pues los aparecerá aquí las descargas ok también nos da esta otra opción que pues si los mandan un mensaje pues podemos mirarlo de esta ventana ok también esta opción de foros donde los indica pueden dejar sus comentarios y visitar el foro de maxton ok también los da aquí también los da como una especie de blog de notas donde nosotros podemos escribir lo que nosotros querramos ok y guardarlo yo ya lo cierro este ok también pues como les dije los da muchas opciones los da esta opción donde yo estoy apuntando la parte de abajo ok donde estoy apuntando damos un clic los da la opción para usar el cpu velocidad de descarga de de subida de la memoria cuando estamos utilizando memoria virtual ip local ip público que si yo le doy uso del cpu pues aquí me sale lo que yo estoy ahora mismo utilizando que es entre 37 por ciento ok del cpu un mío ok lo desmarco porque no lo quiero tener habilitado ok si nosotros vamos a ver la ip de nuestro internet pues como ustedes pueden ver los indica que es la mía 192 puntos 168 punto 1 punto 100 ok igualmente la desmarco sino que estoy haciendo un ejemplo para que ustedes pues puedan visualizar ok también los da la opción de de descarga ok ahora mismo no me muestra nada porque no estoy descargando absolutamente nada ok también los da esta opción de de poder expandir totalmente pues el explorador a la pantalla completa ok si presionamos la tecla f11 pues los regresará al estado normal y si presionamos pues los mostrará la pantalla completa ok y lo dejo en la pantalla que a mí me agrada ok también los da la opción pues de de abrir otra nueva ventana si damos un clic donde yo estoy apuntando ok damos un clic y los abre otra ventana más en la cual pues esta ventana podemos expandirle para el lado izquierdo ok como podemos hacer para el lado derecho o sea podemos trabajar en dos ventanas si yo abro otra vez google miren podemos trabajar tanto en una ventana como en otra ventana ok y en mi caso pues ya les digo le le dejaré en una sola ventana para poder trabajar y también nos da la opción de también en esta parte añadir sitios web que nosotros pues queramos así como yo los tengo de google facebook twitter youtube google express a fly link books los que páginas que utilizo share 4 paypal ok si nosotros queremos pues añadir una url aunque lo único que seleccionamos es un cualquier cuadro que esté en pantalla ok así como yo lo tengo le doy un clic derecho le doy en editar voy a hacer un poco recorrer un poco más acá ok aquí pegamos la url que nosotros queremos añadir un ejemplo le pongo perdón que salió el mensaje ok entonces podemos escribir la url y un ejemplo voy a poner de de youtube a poner un ejemplo ok solo escribimos en esta parte donde están viendo y lo doy en guardar esperamos que cargue y cuando ya esté cargado pues los aparecerá así como aquí ok y así mismo pueden seguir añadiendo más ok tienen bastante si ustedes tienen bastantes sitios que quieren añadir pues si les hace falta lo único que cuando ya esté aquí el último pues aparecerá más de estos iconos ok y en mi caso sólo les doy el ejemplo para que ustedes puedan hacer de configurar como ustedes les guste ok nuevamente les digo damos en un espacio en blanco esperen un momento en un espacio en blanco del cuadro ok le damos editar y aquí pegamos la url que ustedes quieran y en mi caso va a poner google ok ok punto com y todo lo único que los restes dar en guardar ahora lo que los espera es que cargue como ustedes pueden ver ya los ha cargado y así sucesivamente pueden seguir añadiendo otra opción también que los da es poder cambiar el fondo ok nos vamos aquí donde estoy yo apuntando la rodelita damos un clic podemos cambiar la imagen de fondo que así como ustedes pueden ver por defecto los traen son cinco ok y si quieren pues seleccionar pues eligen una imagen dan elegir imagen y voy a seleccionar el logo mío y doy en abrir en esta parte del lado derecho los pone mosaico podemos dar en centrar podemos en ajustado estirado relleno y en mi caso lo voy a dejar en mosaico ok y aquí pueden abrir una pestaña nueva le pueden seleccionar para que cuando ustedes den en youtube pues les abren una pestaña nueva ok no les abra en este cuadro en el cuadro de aquí ok yo lo dejo marcado y lo doy en cerrar también lo que los deja también es si nosotros damos un clic en este cuadro donde yo estoy apuntando un clic vamos a renombrar un ejemplo yo le puse páginas de hugo lo dejo tal y como está porque estas son las páginas que yo utilizo si ustedes quieren renombrar este otro pues lo único que hacen es dar un clic derecho renombrar y pueden poner un ejemplo o poner juegos ok juegos y listo lo único que les queda es dar un clic y les queda juegos y así sucesivamente pueden añadir más ya les digo urls ok me ha gustado mucho ya les digo pues por eso estoy compartiendo este tutorial para que ustedes también pues puedan configurarlo a su manera ok así como yo lo estoy haciendo ya les digo los dejaré el link de descarga en información del vídeo un ejemplo si ya quieren ya no quieren utilizar esta ventana lo único que les resta es dar un clic donde yo estoy apuntando y los deja a la ventana normal ok también les quería indicar que también podemos ver los vídeos de youtube un ejemplo les voy a poner un vídeo mío ok como ustedes pueden ver en pantalla aquí lo sale un cuadro un cuadro que dice reproducir en ventana y guardar ok si nosotros damos un clic en reproducir ventana como ustedes pueden ver la ventana del vídeo lo podemos mover a cualquier lado que nosotros querramos ok podemos minimizar y sólo podemos tener la ventana en el sitio donde nosotros pues los convenga ok y un ejemplo si quisiera trabajar con otra ventana pues lo único que le dejaría ahí ok y seguiría viendo el vídeo tutorial y pues por acá pues estaré estaría trabajando ya les digo con otra ventana ok esperemos un momento y abriríamos ya les digo la ventana y podríamos trabajar ya les digo con varias ventanas y así mismo podríamos estar viendo el vídeo tutorial ok ya les digo pues me ha gustado mucho este navegador ok y si ustedes pues quieren pues regresarlo al sitio donde estaba el vídeo lo único que le resta es dar un clic donde yo estoy apuntando en esta parte que se marca ok le damos un clic y como ustedes pueden ver pues la pantalla regresa al estado normal ok también los da la opción de guardar ok si nosotros damos un clic aquí los da la opción de guardar el vídeo ok en formato pues que los marcaría que los marcaría que es flb ok y en mi caso yo no lo guardo pero ya les digo me ha gustado mucho este navegador por eso estoy compartiendo este vídeo tutorial para que ustedes pues también lo lo puedan mirarlo configurarlo ya les digo a su manera y espero pues ya les digo les haya gustado este tutorial si les gustó pues me dejen un like me dejen los comentarios en mis sitios que son facebook y twitter y en youtube ok pues bueno yo me despido y nos vemos en un próximo tutorial bye y